Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho que nos hayan hecho favor de estar aquí con nosotros el día de hoy. El propósito es hacerles algunos primeros comentarios, eliminarles en torno al paquete económico que nos entregó el jueves por la tarde, noche, el gobierno federal. Los comentarios iniciales serían los siguientes. El paquete económico que presentó el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal del 2012 continuará generando pobreza. México requiere de un presupuesto que fomente el crecimiento económico el empleo y la equidad social. México requiere un presupuesto que apoya a sus entidades federativas en el gasto y distribución equitativa del ingreso. No permitiremos que los estados y los municipios pierdan su capacidad de generar crecimiento económico. reconduciremos la propuesta del Ejecutivo para priorizar el apoyo al campo, la educación, la seguridad, la infraestructura y la salud, que son las prioridades básicas de los mexicanos. blindaremos el presupuesto para evitar una elección de estado. En el análisis, modificación y aprobación del paquete económico del 2012, nuestro partido propondrá medidas concretas que reorienten el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal a promover un presupuesto proactivo que se dirija de manera principal al crecimiento de la economía y a la creación de empleos. De darse una nueva crisis no se puede responder con las recetas del pasado. Por el contrario, se precisa de instrumentos que apunten a la generación de certidumbre en los agentes económicos. Definir, por ejemplo, que el dinero debe estar en donde hace falta, en el sector productivo. Esto no implica desproteger al gobierno federal. Por el contrario, se le obligará a ajustar su gasto, a reducir en serio el gasto corriente y privilegiar la inversión pública. El debate que se llevará a cabo en el Congreso Federal en los próximos meses no es menor. Como país, no podemos ser espectadores de lo que pase en el mundo. Debemos anticiparnos y tomar decisiones. No hacerlo es confiar otra vez en la solidez de unas finanzas públicas y de un país que no se puede dar el lujo de condenar a sus hijos a nuevos y más profundos sacrificios. El gobierno tiene que actuar y lo debe hacer ahora. Ante la discusión presupuestaria que se avecina, haremos una revisión clara de los criterios generales de política económica que incluya las estimaciones y proyecciones de las principales variables. Enfrentaremos la negociación presupuestaria con claridad y unidad al interior del partido. Defenderemos las áreas prioritarias para el PRI sin admitir reducciones y los presupuestos transversales deberán como mínimo mantener en términos reales los recursos que les han sido asignados en ejercicios fiscales anteriores. En nuestra pasada reunión plenaria, debatimos en diferentes mesas de trabajo y acordamos una agenda legislativa la cual referendamos hoy. Lo que apruebe esta Cámara de Diputados deberá estar encaminado a combatir el estancamiento que viene. La sociedad espera de nosotros decisiones que fomenten el crecimiento y el empleo. Estableceremos disposiciones concretas para contener el crecimiento del gasto corriente y que se emplee el gasto de inversión como una de las palancas anticíclicas para sortear el estancamiento. No es posible que el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la de Medio Ambiente caigan en 2012. Así no se fomenta el crecimiento ni mucho menos el empleo. No estamos dispuestos a que se creen nuevos impuestos ni aprobar nuevos impuestos. Sí legislaremos para que la autoridad hacendaria haga bien su trabajo y combata de manera efectiva la evasión y la evolución fiscal. Con el objetivo de fomentar un sistema fiscal más eficiente, se reiterará en la nueva Ley de Ingresos que se debe evaluar el presupuesto de gastos fiscales y que también deberá ser previsto en el Decreto de Presupuestos de Egresos para que se reconozca como parte de la discusión económica de cada ejercicio fiscal. Estableceremos los mecanismos para evitar la discrecionalidad con la que se canaliza el gasto federalizado a las entidades federativas. Fijaremos criterios estrictos para el gasto en infraestructura y que se ejerza bien y a tiempo. Aprobaremos recursos para que los estados cuenten con presupuesto suficiente para encarar el reto de la seguridad. Reiteramos nuestro apoyo total a la lucha contra la inseguridad. Refrendaremos el compromiso con el campo mexicano ante el embate para reducir recursos y esconder programas. Dejaremos establecidas reglas claras y transparentes para el ejercicio de los recursos. Es inaceptable la reducción que se propone en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Brindaremos los programas sociales para evitar el uso electoral de los mismos. Oportunidades, el seguro popular y el programa de empleo temporal son para la gente, no para que los delegados federales atiendan a su clientela. No permitiremos que a los delegados federales les gane su militancia. Limitaremos a lo indispensable el gasto en comunicación del gobierno federal. Presentaremos proyectos de inversión registrados en la cartera del gobierno para que los recursos se ejerzan en los proyectos que incluye el presupuesto y evitar que la Secretaría de Hacienda los gaste en otros rubros. Revisaremos a detalle el decreto de presupuesto y sus anexos para incluir normas que obliguen a los recursos que lleguen en tiempo y forman los estados y municipios y eliminar diversas limitaciones para la aplicación de recursos federales. Respaldaremos a las entidades federativas en el presupuesto de egresos para que puedan enfrentar sus compromisos con la sociedad, conscientes de sus nuevas presiones de gasto derivadas de la estructura tributaria prevista y atender de forma eficiente sus obligaciones en materia de educación, salud, seguridad pública, de inversión y responsabilidades financieras. Impulsaremos la conformación de un nuevo subfondo para el desarrollo de los municipios de las regiones fronterizas en el fondo regional para subsanar carencias de infraestructura, desarrollo social y económico que enfrenten esas comunidades en razón de su situación geográfica y la creciente inmigración que recibe. Impulsaremos reformas a la legislación presupuestaria en materia de subejercicios, nuevas obligaciones para que las reglas de operación sean acorde a los requerimientos sociales para normar las adecuaciones presupuestarias, medidas para que los proyectos de inversión que incluya el presupuesto sean ejercidos en forma eficaz, construir un adecuado sistema de evaluación del desempeño y una segunda generación de reformas en materia de información, transparencia y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno. Todos sabemos que el crecimiento y la estabilidad de la economía no sirven de nada si no se traducen en desarrollo. Para hacerlo se requiere de altura de miras, imaginar y proponer profundas reformas al sector educativo, a la salud, a la infraestructura y al arreglo fiscal de la nación. Ningún gobierno había tenido tantos recursos extra presupuestales como los panistas en estos 10 años. Casi 10 puntos del PIB, un punto por año y lo que hicieron fue multiplicar por dos el gasto corriente y no invertir. Los recursos están en fideicomistas y el Fondo Nacional de Infraestructura no camina. Solo este fideicomiso acumula un saldo al cierre del mes de marzo de este año de 50 mil millones de pesos que permanecen inactivos desde hace un lustro. El atraso se consolida como el único proyecto que ha ofrecido el pan gobierno a nuestro país. Es el momento de pensar en alternativas a políticas que no han dado resultados. es tiempo de pasar de un estado pasivo a uno activo y que atienda a la pobreza con un objetivo central de la política económica y social y no como un subproducto o resultado de la mal llamada estabilidad. Cuando se tiene más de la mitad de la población en condiciones de pobreza no se puede ser un país estable. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reitera su compromiso por una política económica seria. A pesar de la situación económica actual los márgenes no se cierran. Al contrario es el momento de atender lo importante el crecimiento el empleo y el combate a la pobreza. Convocamos al resto de las fuerzas políticas progresistas de México a hacer del debate económico que daremos en estos meses la oportunidad de sentar las bases para una nueva economía en donde lo importante sean los resultados y no los medios en donde lo importante sean todos y cada uno de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias.